Y pensamos, ¿Garantía de cambio o peor de lo mismo? La historia política del Colimé se cambió, no más hegemonía en el Congreso del Estado, de un partido como el PRI, aliado al PAN. Ahora será una coalición de partidos encabezados por Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo. El primero de julio, el ciudadano negó el voto a los mismos y votó por otros. Para el PRI los resultados son catastróficos. En lo federal, José Antonio Mí no ganó un solo distrito electoral, y el tricolor se convertirá en una minoría literalmente, minoría en las cámaras y mínimo en recursos financieros. A nivel local, los resultados electorales también sepultaron al PRI, ni uno solo de los distritos locales lo ganó por mayoría relativa. De 16 diputados, ni uno solo acomodó con la victoria, lo sepultaron con vergüenza y descaro. La participación electoral fue del 62.65% del padrón, y hubo grandes sorpresas, sobre todo en lo local. Los nuevos senadores, diputados federales, alcaldes y diputados locales, surgirán como nunca de las filas de Morena. Muchos son perfectos desconocidos que nunca imaginaron ganar, pero estarán ahí para representarnos. La historia de vida de los victoriosos es desconocida, y adolecen de experiencia en la función pública de gobierno. No es lo mismo ser luchador social a responsable de gobierno. No es lo mismo gritar que concertar y avanzar. En los nuevos representantes locales y municipales, ninguno es experto en seguridad, ninguno está experimentado en materia administrativa, legislativa o de tecnología aplicada. Los vencedores requerirán tiempo para actuar. El ciudadano espera que el resplandor de Colima haya caído en buenas manos. De lo contrario, ni felicidad, ni mucho menos seguridad. Más de lo mismo, empeorado. El voto fue por Morena, no por el mono ni la mona. Fue Morena, no hay confusión. Y tú, ¿qué piensa?